Muy buena noche, una vez más, una vez más, aquí estamos, para la campaña, con un espectáculo impresionante, y quiero un grito, quiero un grito, la orquesta de Amorama. ¡Viva la madre que nos parió a todos! ¡Vaya bella nuestra puta madre! ¡Nos movemos! Pero antes de nada, presentamos un espectáculo perdón a lo alto, Panorama Space Tour, así lo despacio, despacio para daros un montón de caña, un montón de música. Ahora, acabáis de escuchar a Jennifer López y a Ricky V regarding a suえば de novena, y ahora, para empezar, vamos a hacer uno de los temas del Mundial de Brasil 2014, elútbol España solids. Comandinaros, vamos arriba, los go joining 1. ¡Viva la madre, mira, mira! Escucha, mira, 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 mira. la ciudad todo el mundo viene a gozar venimos a la ciudad todo el mundo viene a gozar todo el mundo viene a cantar la vida vamos a bailar sonrisa vamos a bailar vamos a bailar mi vida para afuera yo me siento muy bien porque voy a dar un nuevo amor voy a empezar disfrutando de mi versión me siento muy bien si usted tiene realidad deja的话 venimos a estudiar venimos a disfrutar todo el mundo viene a gozar todo el mundo viene a cantar venimos a aplicar venimos a disfrutar todo el mundo viene a gozar todo el mundo viene a cantar la vida buena Bueno, acostumbrarse a esto, mira, caballito, orquesta, para nada, tengo la que recibir así, a lo menos personal, necesitamos que todo público le ponga a tu almanza arriba, oye, no, 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 toda la juventud, todos ordenados de 94 años, ahí están, las manos arriba, y hacemos este movimiento de bienvenida, primero, la mano para arriba, después la mano para abajo, damos una vueltecita, y después la ropa para atrás, estamos en calabas, arriba las manos, arriba arriba todo el día, maestro, dale calor, la mano para arriba, pero el mundo pa abajo, da la vueltecita, así yo te canto, arriba, más la mano para arriba, pero el mundo pa abajo, da la vueltecita, entonces así yo te canto, Nursia la vida no y 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